Los políticos ya están en campaña electoral Y todos prometen construir colegios, hospitales, carreteras Está bien eso, pero ¿qué harán por esto? Por esto Y por esto Nosotros Y nosotras merecemos disfrutar De una niñez y adolescencia Sin violencia sexual ¿Qué harás tú para prevenir y protegernos De este problema en las calles, en las casas En las escuelas Y cuando estamos en el internet